Quien no ha comido cochinita y ha tomado milo en el mercado Alonso Felipe de Andrade, no ha visitado Ciudad del Carmen. Locatarios del Alonso Felipe de Andrade esperan con ansias la Feria Patronal 2019 y tener un repunte en sus ventas hasta de un 30%, ya que el fin de curso escolar les afectó en sus bajas ventas que han tenido. Una de las cosas que le invito es que vengan aquí al mercado para que degusten nuestra tradicional cochinita y nuestro milo, que es una combinación de bomba que hay aquí en el mercado, que realmente el que no ha comido la cochinita y el milo del mercado Alonso Felipe de Andrade, porque no estuvo en Carmen. Entonces, pues que se venga toda esa gente, todo nuestro Carmen, que se deje venir aquí al mercado. Y es que sin menospreciar a las franquicias establecidas en la isla, lo bonito del mercado Alonso Felipe de Andrade, es que cada puesto es atendido por su dueño y brindan servicio y atención personalizada a todos los visitantes y carmelitas. Realmente ahorita estamos esperando las fiestas patronales ya que se avecinan, se acercan. Todos los locatarios estamos preparándonos para recibir a todo el turismo que venga ahora sí a visitar nuestra isla. Entonces, pues se le invita ahora sí a toda la gente de Carmen y visitantes, que pues vengan aquí al mercado Alonso Felipe de Andrade, pues apenas tendrá año y medio de haber sido abierto. Entonces, los esperamos que vengan y visiten nuestro mercado. Hay diferentes giros. Con imágenes de Brandon Fuentes, María Elena Canales, Telemar Carmen.